En la colonia Magdalena, en Zapopan, un joven de 25 años murió luego de impactarse en su motocicleta contra una camioneta. Fue en los cruces de las calles José María Morelos y Paraíso, en la colonia La Magdalena, que dos jóvenes a bordo de una motocicleta se impactaron de frente contra una camioneta Mitsubishi, lo que derivó en la muerte del conductor que contaba con 25 años. Su acompañante quedó lesionado y tuvo que ser trasladado a un puesto de socorro en estado regular, refieren autoridades. Cabe mencionar que luego del percance, otra motocicleta se impactó en la parte trasera de la camioneta, lo que dejó un saldo de otros dos lesionados. En el lugar se hicieron presentes elementos de la comisaría de Zapopan, Fiscalía del Estado y se estaba a la espera del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, quienes harían peritajes para luego trasladar el cuerpo del hoyo exiso a la morgue metropolitana y así poder efectuarle la necropsia de ley. Las motocicletas implicadas fueron dos de bajo cilindraje, una de motor 200 y otra de 150. Un deceso más que se registra donde se ven involucrados conductores motociclistas en la zona metropolitana de Guadalajara. Yo soy Mario Vaca, reportando desde las calles de la ciudad.